Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo oricua. En el programa de hoy conversamos sobre la vida del líder independentista Juan Mari Brás con su hijo, el licenciado Juan Raúl Mari Pesquera. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Hola mi gente, bienvenido a otro programa. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecilla y Adriana Gutiérrez Colón. Hola, saludos a todo el mundo. El programa de hoy una vez más es especial, lo digo siempre, pero es verdad. Desde hace tiempo, casi yo creo que desde que se concibió Radio Independencia, yo sabía que íbamos a dedicar un programa a Juan Mari Brás, quien hemos dicho ya aquí muchas veces en este programa. Fue uno de los líderes independentistas más importantes que tuvo Puerto Rico durante el siglo XX para hablar de la figura de Juan Mari Brás, su vida, su desarrollo político, su legado. Está con nosotros alguien bien especial, que es uno de sus hijos, licenciado Juan Raúl Mari Pesquera. Nosotros también tuvimos aquí en el episodio 75 a Mari Mari Narváez, quien también es hija de Juan Mari Brás. Ella nos hizo llegar un libro que se titula Hablan sobre Mari Brás, que contiene una serie de entrevistas bien interesantes, de distintas personas que lo conocieron durante su vida y que compartieron distintas cosas con él, tanto personal como política. Estaba lo más bueno. También nos hizo llegar copia de Memorias de un ciudadano, que es el libro que son las memorias de Juan Mari Brás. Así que cumpliendo ese deseo que teníamos y esa promesa que ya habíamos hecho a todos ustedes, pues vamos a dedicar este programa a Juan Mari Brás. Pero antes de eso, queríamos hablarles de una cosa. Bueno, varias. La primera, la más importante, es darle un saludo a Jorge Rodríguez, que se convirtió en patrocinador de Radio Independencia recientemente. Gracias, Jorge, por tu aportación y por tu apoyo. Queremos invitar a la gente, como siempre, a que pueden convertirse en patrocinadores de Radio Independencia. ¿Puedes decir su nombre otra vez, por favor? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Ahí está el aplauso para Jorge. Qué monstruo, brother. Bien jugado. La mejor inversión que ha hecho en mucho tiempo. Y saben que pueden entrar a la página de Radio Independencia.net. Ahí pueden hacer varias cosas. Pueden, primero, pues pueden escuchar todos nuestros programas y verlos porque están ahí en orden, toditos. Pueden donar a Radio Independencia. En la parte superior derecha de la página hay un botón que dice donar. Pueden donar la cantidad que puedan y que quieran. Con ese dinero nosotros, ¿verdad? Hemos mejorado nuestro equipo de grabación. La gente al principio se quejaba. Mira, se escuchan bajitos. Pues hemos comprado mejor equipo. Y ahora tenemos mejor equipo que vamos a usar después ya mismo. Así mismo es. Gracias a ustedes. También pueden entrar a la tiendita de Radio Independencia. Ahí tienen diferentes productos que pueden comprar. Tazas, vasos, botés. Bueno, todo. Todo lo que se puedan imaginar. Alfombra, toallas, ropas, camisas, abrigos. De todo. ¿Sabes que ahora se podrían hacer hasta zapatos y mochilas? Pero es que es medio complicado y no he podido hablar con eso. Pero quién sabe si en algún momento también decimos. Pueden comprar tenis, mochilas. Si los quieres me avisa y bregamos. Y se pueden convertir a patrocinadores también. También en la página. También en la página. Sí. Ya no está arriba a la derecha porque hicimos unos cambios. Ahora para los que estén en los New York y en Estados Unidos, tenemos la página traducida al inglés también. De toda la gente que quiera acceder al contenido de Radio Independencia. Y en inglés lo tiene ahí. Así que ahora se cambió. Arriba tú escoges el idioma y ahora te sale una barrita a la izquierda donde puedes escoger todas esas cosas. Pero está ahí facilito Moron Proof. O en la propia página de inicio. Usted ve ahí y te dice. Si quieres donar, dale aquí. Y si quieres hacer tal cosa, dale aquí. Así que está todo facilito. Y ese es el primer anuncio. El segundo. Sociedad Publicitaria. Corillo. ¿Qué es Sociedad Publicitaria? La mejor agencia de publicidad de Puerto Rico. Como le hemos venido diciendo desde hace unos programas. Háganos caso. Si usted tiene alguna necesidad de publicidad, mercadeo, redes. Y usted quiere pompear ese producto de calidad que usted tiene, pero no sabe cómo hacerlo llegar a la masa. Al pueblo. Sociedad Publicitaria es la que es. Así mismo. Si quieren conocer más sobre esta agencia de publicidad, pueden escuchar nuestro episodio número 76, que estuvimos hablando con el presidente José Augusto Acevedo. Ahí pueden enterarse mejor de qué se trata esta agencia de publicidad. Se basa en la economía solidaria. Cuenta con más de ¿cuántos freelancers? 500. ¿500? Casina. 24-7. Dispuestos a atenderlos, ayudarlos para tener más información sobre Sociedad Publicitaria. Puede entrar a sociedadpublicitaria.com o puede llamar al 787-646-7733. Aquí en pantalla. 787-646-7733. O si quieren saber más información, si necesitan ayuda, cualquier cosa, pueden comunicarse con ellos a través de el email info.sociedadpublicitaria.com. Tengo que admitir que cada vez que hablamos de sociedad publicitaria, tengo que admitir que como que me sale lo de Chente. Me dan ganas de decirle, esta no es la agencia del primo tuyo. Una cosa así en copia de Chente. Me sale hasta la voz. Así que eso es un homage al impacto de Chente. Pero ya saben, sociedad publicitaria. Pues mi gente, como les dijimos, hoy ya por fin vamos a hablar de este tema del que tanto hemos adelantado, ¿verdad? Sobre la figura de don Juan Maribra y queremos darle la bienvenida al licenciado Juan Raúl Mari Pesquera. Como dijimos ya, es abogado, es hijo de don Juan Maribra. Fue candidato a senador por Aguadilla Mayagüez por el PIB en el 2016 y le agradecemos muchísimo que está aquí con nosotros para hablar de... Un placer para mí acompañarlos y sobre todo hablar sobre mi papá. Estoy a la orden suya. Muchas gracias. Pues nos gustaría comenzar siempre con un poquito de la infancia, comenzar por el principio, como dicen. Lo primero, ¿en qué año nace su padre y dónde? ¿De dónde era don Juan? Mira, Juan Maribra nace en la casa de mi abuelo en la calle San Rafael del barrio Salud de Mayagüez con el auxilio de una comadrona y nació en la misma casa donde vivía mi abuelo don Santiago Mari y su madre doña Mercedes Brás. Él tuvo una hermana que se llamaba Mercedes, un poco mayor que él, como por menos de un año, y ella murió jovencita de niña, producto de una situación de salud que, bueno, dejó a mis abuelitos en una situación de sobreprotección al viejo porque entonces lo trataron con unas atenciones quizás hasta excesivas en el sentido de sobreprotegerlo. Pero mi abuelo siempre fue independentista toda su vida y crió a mi padre en los valores fundamentalmente de Eugenio María de Hostos. De hecho, cuando el viejo era apenas un adolescente, mi abuelito le regaló las obras completas de Eugenio María de Hostos y pudo tener contacto con el pensamiento de Osto, que lo acompañó hasta el día que murió. Porque si algo fue Juan Mari Brás fue Ostociano, producto de esa crianza que le dio mi abuelo y mi abuela en Mayagüez. Y desde muy temprano, sí, Mayagüez es importante en el desarrollo de Mari Brás y, como usted dice, luego posteriormente va a fundar una escuela de derecho ahí y muchas cosas. Ya desde muy temprano, antes de entrar a la universidad, participó y fundó diversas agrupaciones. Tengo por aquí el capítulo de agregados pro independencia. También tengo aquí un programa radial que era Gritos de la Patria, entre otras cosas. ¿De qué se trataba ese programa radial? Pues mira, Juan Mari Brás fue el dirigente a los 14 años de ese grupo que se llamaba Capítulos de Agregados por la Independencia, CAPI. Y en realidad, en ese momento de su vida, el Partido Nacionalista era el que llevaba la voz cantante de la lucha por la independencia de Puerto Rico, pero era exquisitamente reprimido y estaba sometido el Partido Nacionalista a lo que llegó a ser la masacre de Ponce, al atentado contra la vida de Don Pedro en el viejo San Juan y hasta que lo llevaron a la cárcel antes de 1948, que fue cuando sale de la cárcel Don Pedro y ya Juan Mari Brás de Universitario organiza una recepción en el muelle de San Juan. Pero para la época de la CAPI, Juan Mari Brás organiza un programa radial en la única emisora de radio que había en Mayagüez y recoge un dinerito que aportaba el padre de Rafael Cáncer Miranda, Don Rafael Cáncer Rodríguez, que tenía una mueblería en aquella época y era nacionalista. Mi abuelo Don Santiago Mari, que aportaba un dinerito para poder pagar la media hora que contrataban en la radio. Y el viejo con apenas 14, 15 años escribía el contenido del programa y lo locuteaba, como decía él. O sea, él siempre tuvo una voz muy de locutor. Usted suena mucho como él. Y se parece mucho también. Y él pues se dedicó a ese programa por mucho tiempo, pero además organizaba las escuelas superiores del oeste de Puerto Rico en grupos estudiantiles en apoyo a la independencia. Hay una anécdota muy, muy bonita que poca gente la conoce, donde Don Pedro ya ha salido de la cárcel, va por todos los pueblos de la isla de Puerto Rico participando en un esfuerzo que él desarrolló, que luego culminó con la revolución del 50 en Hayuya y con el ataque al Congreso de los Estados Unidos, pero Don Pedro iba a dar un discurso en la Plaza de Mayagüez y cuando va de camino a Mayagüez escucha el programa de la Capi que se llamaba Gritos de la Patria y escucha a Juan Maribras de adolescente locuteando, como decía él, el programa. Y cuando Don Pedro se para en la Plaza de Mayagüez a dar su discurso, comenta que había venido escuchando en el carro donde se trasladaba a Mayagüez ese programa de radio y pregunta si Juan Maribras está allí y entonces lo invita a la tarima. Y el viejo a los 15 años fue invitado a la tarima de Don Pedro y Don Pedro lo abrazó y lo felicitó, lo que de más está decir causó una gran emoción a mi padre y que desde ese minuto en adelante él mantuvo una relación con Don Pedro muy cercana, muy íntima en todo momento hasta que en el 1965 lo enterramos luego de morir. Bueno, su padre fue entonces un líder desde muy temprana edad, desde ya de escuela superior, ¿verdad? Se veían las características que tenía de líder con el programa, con Capi. Luego empezó a estudiar en la universidad. Sí. Y estudió periodismo y luego derecho. Sí, su vocación principal era el periodismo. Él siempre lo dijo. Primero lo vimos con Gritos de la Patria, más adelante con Claridad que lo tocaremos. Él fundó el periódico Claridad y lo dirigió en muchas ocasiones y por mucho tiempo. En realidad él siempre nos decía que su vocación era ser periodista. Él se hizo abogado igual que me hice yo y quizás ustedes porque hay que vivir de algo en este país, en esta sociedad que vivimos, pero su vocación era el periodismo. Eso era lo que se disfrutaba. No solo fundó Claridad. Juan Maribra fue un fundador de muchas cosas y entre ellas fundó Informática Caribeña, que fue una agencia de prensa que desarrollamos aquí en Atorrey, donde le producíamos noticias de Cuba, Santo Domingo, Haití, de todo el Caribe. Se llamaba Informática Caribeña. Eso fue muchos años después de su vida universitaria, que es lo que ustedes me están preguntando. Pero es que su vocación de periodista le brotaba como un asunto natural. De hecho, yo negocié a nombre de mi padre contratos con periódicos en México, en Colombia, en Cuba, con prensa latina, y esa agencia de noticias de Puerto Rico y del Caribe le ofrecía trabajos periodísticos a muchas publicaciones en Latinoamérica. Pero yendo a lo que tú me preguntas, que es en su época estudiantil, Juan Maribra llega a la Universidad de Puerto Rico como un estudiante precoz porque se graduó de escuela superior bastante joven y desde que llegó en el primer momento pasó a trabajar en organizaciones por la independencia de Puerto Rico y además a colaborar con periódicos estudiantiles. Por ejemplo, el que dirigió Noel Colón Martínez, que se llamaba El Universitario, y antes del Universitario, con otro periódico que era de otros compañeros que hicieron ese esfuerzo de que hubiera un periódico estudiantil, él siempre estuvo vinculado al periodismo universitario mientras fue estudiante. Y entonces, mientras estaba en la universidad participó también, es muy conocido, que participó en la huelga del 48. ¿Cuál fue su rol ahí y qué pasó después? ¿Cómo le fue en términos que hicieron la administración de la universidad? Sí, mira, en el 1948, don Pedro Alviso Campos termina su condena en los Estados Unidos y regresa a Puerto Rico en un barco que le llamaban en aquella época de vapor y va a llegar al puerto de San Juan, viniendo de Estados Unidos. Y mi padre, junto a Jorge Luis Landín y junto a otros dirigentes universitarios, convocan al estudiantado universitario para recibir al maestro. Y se convoca a una asamblea de estudiantes en el teatro de la universidad para invitar a don Pedro a que diera una conferencia en el teatro de la universidad de Puerto Rico a todos los estudiantes. Cuando van a recibir a don Pedro, que iba a salir una delegación del recinto de Río Piedras hacia el muelle del viejo San Juan, doña Carmen Rivera de Alvarado, que en aquella época era lo que era más o menos la decana de asuntos estudiantiles, se llamaba de otra forma en aquella época, doña Carmen Rivera de Alvarado, mi padre y un grupo de los estudiantes, con Jorge Luis Landín y con otros compañeros, entran a la torre de la universidad y bajan la bandera norteamericana, que era la única que ondeaba en la Universidad de Puerto Rico en aquella época, y colocan en sustitución de la bandera americana la bandera puertorriqueña. Doña Carmen, enterada de que ese era el propósito, se presenta y dice la bajo yo y subo la puertorriqueña yo porque a ustedes los van a despedir de la universidad si hacen eso. Y fue doña Carmen la que terminó izando la bandera puertorriqueña. De ahí ellos se trasladan al viejo San Juan a recibir a don Pedro, con el propósito de traerlo al teatro a que diera un discurso a los estudiantes y darle la bienvenida. En eso, el que era en aquella época rector de la universidad, don Jaime Benítez, clausura a la universidad, llama a la policía que era dirigida por un norteamericano de apellido Winship y cierra los portones de la universidad, prohibiendo que se declarara, que se entrara a don Pedro al teatro de la universidad. En ese momento, don Jaime Benítez dice que don Pedro es una persona no ingrata y no recibida en la universidad. No fue que los estudiantes declararon una huelga, fue que Jaime Benítez cerró la universidad. Y en ese momento, obviamente ya cerrada la universidad, pues los estudiantes se reúnen y declaran que ellos se ponen en situación de huelga respondiendo al cierre de Jaime Benítez. Esa huelga es la huelga en la historia de la universidad que más ha durado. Estuvo seis meses la universidad cerrada y la campaña que desarrollaron los estudiantes en aquella época fue a través de toda la isla, organizando el apoyo a los estudiantes que fueron despedidos y expulsados de la universidad, como mi padre, de por vida. No podían volver ni siquiera entrar a la universidad, supuestamente. Después, con el tiempo, él fue profesor en la Universidad de Puerto Rico y pudo regresar. Pero en ese momento fue despedido de la universidad, expulsado, y tuvo que irse a estudiar a México primero y después a Estados Unidos. Y durante su época de universitario, ¿ya él militaba en organizaciones políticas? Sí. Juan Mari Brás, después de organizar él y fundar la CAPI, participó directamente y activamente en el Partido Independentista puertorriqueño, ya que su padre, don Santiago Mari, mi abuelo, fue el primer candidato alcalde del Partido Independentista en Mayagüez y fue el primer presidente del Partido Independentista en Mayagüez. Antes había sido presidente del Partido Popular, cuando el Partido Popular tenía la independencia en su plataforma. Cuando se retira del Partido Popular, acompaña al grupo de patriotas que, junto a don Gilberto Concepción de Gracia, fundaron el PIB. Y mi padre se... cuando la huelga del 48, él no era formalmente miembro del PIB, pero cuando se traslada fuera de Puerto Rico a terminar de estudiar, cuando regresa, hace ingreso inmediatamente al Partido Independentista. De hecho, Juan Mari Brás dirigió la campaña electoral del Partido Independentista en el oeste y, posterior a eso, don Gilberto lo reclutó y fue asesor legal ya como abogado de la delegación del PIB en el Senado de Puerto Rico. ¿Y cómo era la relación de Juan Mari con don Gilberto? Mira, yo personalmente tuve la experiencia de ir con mi padre a la casa de don Gilberto, que vivía aquí en la organización Santa Rita, en Río Piedra. Yo era un niño. Yo te puedo asegurar que Juan Mari Brás tenía el más impresionante respeto por la figura de don Gilberto. Siempre lo trató de usted y siempre era su conversación con don Gilberto en las veces que yo estuve presente, como si estuviera callado escuchando a don Gilberto hablar. Don Gilberto era una persona exquisita, con un profundo patriotismo puertorriqueño insobornable y, aunque posteriormente tuvieron unas diferencias en términos quizás tácticos, de cómo conducir la lucha, el respeto entre ambos fue siempre profundo y sincero. La vez que yo estuve con don Gilberto y con mi padre en un apartamento que vivía don Gilberto en Santa Rita, el viejo le recordó a don Gilberto cuando el PIB había sido el segundo partido electoral de Puerto Rico y había sacado ciento y pico mil votos en aquella época, que era, bueno, llegó a ser el segundo partido. Y después, producto de toda la represión y de toda la masacre de Ponce, lo que nos hacía el imperio a los independentistas, pues claro, disminuyó el apoyo electoral al PIB y cuando la situación de esas elecciones bajó mucho, el viejo le preguntó a don Gilberto, don Gilberto, usted se merece un buen descanso, ha trabajado mucho, ¿qué usted va a hacer? Y don Gilberto le dijo, Juan, yo le cogí a Pepe una cabaña que tiene allá en Ciales, en el barrio tal de Ciales, tiene una cabañita escondida en el campo, en el monte, y me voy a ir allí dos semanas, Juan, sin teléfono, sin radio, sin periódico, sin Abigail, que era la esposa de él. Y me acuerdo que fue toda una risa, ¿verdad?, cuando le dió sin Abigail. Es importante. Bueno, pues, como usted dice, ¿verdad?, luego de su paso por el PIB, Juan Maribra funda el movimiento pro-independencia. ¿Por qué se va del PIB? ¿Por qué razón crea? Usted ha mencionado unas diferencias tácticas. ¿Cuáles eran esas? Sí, mira, básicamente el partido independentista había tenido varios legisladores, había tenido un respaldo electoral, y había unas diferencias en términos de... Yo lo veo desde mi perspectiva personal como que había la diferencia entre lo que es la teoría nacionalista albisuista de la lucha por la independencia en términos de una confrontación al imperio, y lo que era la vía electoral, que era obviamente la vía del partido independentista, que hoy, para mí, no es una diferencia esencial, pero en aquel momento, con toda la influencia que el nacionalismo impactó a la lucha por la independencia, pues resultaba un tanto contradictorio, porque Juan Maribra era, en aquella época, fundamentalmente albisuista, y la posición de albisu, como todos conocemos, era más revolucionaria, era más de confrontación al imperio, y la de don Gilberto era la vía electoral, la vía democrática, democrática, y no se pudo, por razones muchas veces de intervención de la inteligencia norteamericana, armonizar esas dos posiciones. Y el viejo optó por fundar a parte del PIB una organización que se llamó Movimiento Pro Independencia, que desde el primer día se acordó que no iba a ser un partido electoral, y que no iba a ser un partido como tal, sino que iba a ser un movimiento que se iba a dedicar a fomentar la educación política del pueblo de Puerto Rico en pro de la independencia, y que iba a participar en las luchas sociales, respaldando los sindicatos, que fue lo que don Pedro hizo cuando las huelgas cañeras en Puerto Rico, y tratar de irse por la vía de lo que posteriormente llegó a ser una posición política socialista, que al principio no lo era, pero luego con la influencia de la Revolución Cubana y su amistad personal con Fidel, que el viejo conoció a Fidel cuando eran estudiantes ambos, y Fidel todavía era estudiante universitario en La Habana, y esa influencia de Fidel llevó al Movimiento Pro Independencia a convertirse posteriormente en partido socialista puertorriqueño, partido marxista-leninista, que fue desde todas las perspectivas de mi análisis, y coincidiendo con mi padre, un error grave, haber convertido el Movimiento Pro Independencia en un partido marxista-leninista. Sí, es que las contestaciones están tan buenas que anticipan nuestras preguntas, pero ciertamente en el PSP queremos concentrarnos en ese proyecto, porque yo lo he dicho aquí un millón de ocasiones en este programa, y donde quiera que me paro, la influencia grande y el legado de don Juan Mario Bras, y de ese partido, y las repercusiones de esas acciones yo creo que todavía las sentimos para bien, y en ocasiones desde mi punto de vista para mal por algunas ronchas que pueda haber todavía innecesarias o injustamente. Usted menciona que fue un error, y que él luego decía que fue un error. ¿Por qué? Mira, yo escribí una tesis cuando yo estudié mi prejurídico en la Universidad de Puerto Rico, en el bachillerato de estudios generales. Tú sabes que se hacía una tesina en estudios generales, y la tesina mía fue, y se titula, La transformación del Movimiento Pro Independencia en Partido Socialista puertorriqueño, entre paréntesis, marxista-leninista. Pues hay que leerlo. Y de hecho, recibí el primer premio, el premio de la mejor tesina de ese año. Me acuerdo que la esposa de Manrique Cabrera me regaló el premio, que era el 75 dólares. En aquella época eso era para mí un montón de dinero, porque con eso me ayudó a terminar mi bachillerato. Y en esa tesina yo expongo la teoría, mi teoría, de que el Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico, que se definía como vanguardia patriótica puertorriqueña, si hubiera continuado siendo lo que fue al principio, se hubiera complementado con el Partido Independentista de una manera exquisita, porque el Partido Independentista debió haber sido en aquella época, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado como todos podemos fallar, debió haber sido el partido sombrilla del independentismo, donde recogiera el apoyo electoral de todos los que fuéramos independentistas, de izquierda o de derecha, o sea, no había que ser un obrero del periódico El Mundo, por ejemplo, o de la Puerto Rican Cimén, para ser independentistas, y podría, como hubo muchos pequeños burgueses, pequeños capitalistas, que eran independentistas y lo siguen siendo, y respaldaban al PIB. Yo siempre me mantengo, y hoy más que nunca, en afirmar que la independencia es para todos los puertorriqueños, y no para una sola clase social. En Puerto Rico, el hecho de que nuestra nación logre tener una independencia absoluta, política, va a beneficiar a todas las clases sociales, desde mi perspectiva. Y en aquel momento, el MPI, producto fundamentalmente de la influencia de la Revolución Cubana, y en particular la influencia de Fidel con mi padre, que eran amigos, que iban a pescar juntos, que mi padre se reunió con él en doce ocasiones, que conspiraban los dos, para ayudar al desarrollo del movimiento antiimperialista caribeño y latinoamericano, llevó a que el MPI se fuera convirtiendo en un partido marxista-leninista, lo que fue, desde todo punto de vista, una gran metida de patas. Porque Puerto Rico, igual que la lucha por el apartheid en África, de Mandela, o igual que la lucha de Gandhi por la independencia de India, no podía sostener el desarrollo de su lucha independentista en una sola clase social. Y menos en esta colonia, donde la mayoría de los puertorriqueños no son ni siquiera obreros, ni siquiera proletarios, son cuponeros que viven de la mitad del país, coge cupones de alimentos. Y entonces, sobre esa base social, tú vas a crear un proyecto político marxista-leninista. O incluso si lo creas, el Congreso te lo puede quitar de un plumazo. Claro, el Congreso puede hacer lo que ellos quieran. Nosotros tenemos que hacer una estrategia, como sacamos a la Marina de Vieques, que es el mejor ejemplo que tenemos. Porque Rubén y el PIB se fueron, hicieron su campamento, y Rubén se chupó un año en Vieques haciendo desobediencia civil. Pero el Congreso Nacional Ostosiano hizo lo mismo. Y los demás compañeros de Uniones Obreras, es más, hasta el amolado aquel zángano de... Norma Burgos también, notoriamente se menciona que fue él. Lo que nos enseñó Vieques es que los proyectos políticos amplios son los únicos que tienen la posibilidad de triunfar, incluso contra la voluntad del imperio. Yo me acuerdo, porque yo viví en Vieques, yo soy piloto profesional y trabajé de jefe de piloto en la Vieques Arlene, donde la Marina de los Estados Unidos me puso una bomba en el avión para matarme, porque yo estaba allí militando. Y lo que nosotros logramos en Vieques se dio por la unidad. Cuando nosotros hicimos aquella marcha frente a Plaza de las Américas, que yo me paré en el puente y vi aquel montón de cientos y cientos de monjitas, vestidas de monjitas y sacerdotes de la Iglesia Católica y ministros de la Iglesia Evangélica y Episcopal, acompañados además de todos los pipiolos que estábamos y de todos los independentistas. Y había gente de todas partes del país. Cuando yo vi aquella manifestación, que es lo más grande que yo he visto después del entiejo de don Pedro Albizu Campos en el 1965, yo dije, esto se tiene que escocotar. Y poco tiempo después, bush, por allá, por un país del carajo, perdonando, por allá. Los puertorriqueños son nuestros socios y nuestros amigos, pero no nos quieren. Nos tenemos que ir de Vieques. Y así fue que lo sacamos. Solamente con la unidad del pueblo. Solamente con la unidad de todas las clases sociales. Solamente con la unidad de religiosos. De todo el que tenga sensibilidad humana. Y claro, para eso el Partido Independentista es nuestro representante electoral. Y puede haber una organización como la fue el MPI en un momento, que sea vanguardia en cuanto a plantear estrategias nuevas. Por ejemplo, el MPI, yo no tengo la menor duda de que contribuyó significativamente a que en Puerto Rico no se explotaran las minas. Yo tenía 14 años y yo iba, el MPI hizo un campamento en Lares. Y nos metimos allí y yo estuve tres meses a mis 14 años visitando casa por casa en todos los bajos de Adjunta, Lares, Utuado, Ayuya, convenciendo a la gente, no vendas tu tierra a la Kennecott Copper Company, que nos van a hacer un boquete en el medio de la isla de Puerto Rico y lo que quieren es sacar el cobre. Y esa labor la hizo el MPI. Eso se llama labor de vanguardia patriótica. Lo que sí fue un error, desde mi perspectiva, y dicho sea de paso, Juan Mari Brás me lo aceptó a mí, pero con mucha decisión y lo escribió en su memoria, que está claro, en su libro de sus memorias. Y cuando me pidió que yo despidiera su duelo el día que él faltara, me dijo, por favor, menciona que yo te dije que fue un error, que yo he cometido dos grandes errores. Competir electoralmente con el PIB, que fue un error que él aceptó, porque el Partido Socialista y el PIB se cancelaban unos a otros y ninguno de los dos lograba sus objetivos electorales. Y segundo, haber convertido la lucha de la vanguardia patriótica en un proyecto clasista, de una sola clase. Y sobre eso tengo una pregunta que creo que él ha contestado, pero por el hecho de que hay ahora ciertas agrupaciones nuevas que se pueden clasificar quizá como una izquierda más tradicional, le quiero hacer la pregunta. Juan Mari Brás, ¿era más si él tenía que escoger? ¿Cómo se podía...? Yo creo que hay un debate en cuanto a si Mari Brás era un líder socialista o era un líder independentista. Mira, él en un momento se definió como una tercera parte socialista, una tercera parte nacionalista y una tercera parte puertorriqueñista. Él, desde mi perspectiva y de mi experiencia de hijo, que yo lo apoyé desde que yo tenía 12 años y siempre estuve a su lado en todo momento. Yo fui candidato a alcalde del Partido Socialista en Luquillo, yo fui el jefe de la seguridad de él mismo cuando fue candidato a gobernador. Yo estuve al lado de mi padre en todo momento. Mi padre, años antes de morir, me dijo todos los independentistas debemos estar en el PIB. Todos los independentistas debemos respaldar electoralmente al PIB. Si Rafael Cancel Miranda o algunos compañeros nacionalistas no creen en la participación electoral, así mismo me dijo que Dios los bendiga y que no participen. Pero el que participe en el proceso electoral de la colonia y sea independentista debe respaldar al Partido Independentista puertorriqueño porque es la única institución que representa la independencia en el plano electoral. Si yo tengo una diferencia y pienso que participar en las elecciones coloniales es una tontería, pues no, no votes por el PIB. Pero esa historia de votar por Carmen Yulín o de votar por las victorias esas que se están inventando ahora. ¿Y usted cree que algunos de los seguidores y de las personas que vieron en Juan Mario Bras, su máximo líder, han caído en ese error? Mucho. Mira, muchos sí. Muchos sí porque esto no es una línea rigurosa. Mira, hay compañeros como los del MIN, que yo soy miembro del MIN, mientras el MIN diga Movimiento Independentista Nacional Ostociano, pues yo voy a las asambleas. Hasta me he postulado también para hacer... Pero tú ves a unos compañeros respaldando a Carmen Yulín, bendito, y a mí me da pena, yo los he visto, veo a compañeros dirigentes de una talla exquisita, porque yo los conozco casi desde que nací, que se fueron a trabajar con Carmen Yulín y hasta empleados del municipio. Hay algunos que hasta le ofrecieron puestos de dirigir la salud y de dirigir cosas importantes del municipio de San Juan, cosa que puede ser una aspiración genuina de cualquier patriota que quiera cooperar y ayudar con que el país mejore sus situaciones. Pero al único que le dieron, que yo recuerdo, una posición de trabajo se tuvo que ir cogiendo del municipio, porque es que dentro del cajón del Partido Popular, los que mandan son los que ponen los chavos. Y peor que eso, o algo distinto, no es solo el hecho de que puedan tener una tendencia a verle bondades al Partido Popular, es que no cree usted que es que tienen una tendencia aún más fuerte de encontrarle defectos al PIB y de jamás... ¿Será que algunas fricciones que se crearon entonces todavía calan más hondo que cualquier afinidad que tengan supuestamente política? En todo problema hay una variedad de razones. El PIB obviamente ha cometido, hemos cometido algunos errores importantes. O sea, la democracia, hay una serie de cosas que hay gente que se sienten un poquito alejados de la estructura organizativa, que yo lo achaco a la represión. Cuando el PIB estaba aquí en la avenida Muñoz Rivera, le entraban a tiro, que el PIB tuvo que poner una placa de acero, porque a veces habían reuniones del partido y entraban los balazos. Entonces, hay gente que no... O sea, el imperio americano utiliza su dinero para colar a gente y provocar diferencias entre nosotros. Lo hicieron en el MPI, en el PCP y en el PIB. Y crean unas diferencias de... Mira, te voy a hacer un pequeño cuento rapidito. Claro que sí. O lento, como usted quiera. Aquí el tiempo van a factor. Para que tú entiendas lo que yo te quiero decir. Mi padre sale de una reunión de la Comisión Política del MPI, que eran reuniones secretas, porque ahí se hablaba de cosas... No eran electorales. Actividades extracurriculares. Actividades... Y había que tener una secretividad. Y ahí estaba Juan Ángel Silen, que en aquella época era un líder universitario, presidente de la FUPI. Y Silen le dice a mi padre, ay Juan, dame pon a mi casa, porque Silen no tenía cajo, era un estudiante humilde. Llega el viejo a mi casa y al otro día me tiene que llevar a mi escuela y a mí y a mis hermanos, a Chaggy, a Rosy, a las siete y media de la mañana y cuando nos montamos en su carro, porque mami tenía un asunto en la universidad desde temprano, nos va a llevar a la escuela y ve un sobre amarillo en el cajo y dice, Dios, ¿qué es esto? Mira, parece que esto se le quedó anoche a Silen que yo le di pon a la casa y lo abre delante de mí y era un informe al FBI de todo lo que se discutía en la reunión del MPI y de la Comisión Política firmado por Juan Ángel Silen. Que se le cayó. Se le cayó en el... Por eso, entonces, yo vi la cara de mi padre, o sea, era una cosa... Ahora, años después, de hecho, de ese momento en adelante, Silen quedó en la página Echeo y fue marginado de la dirección política. Ahora, un compañero historiador a través del Free Information Act logró acceso a la información del FBI donde esa carta la redactaron en el Departamento de Caligrafía del FBI imitando la firma de Juan Ángel Silen y toda su caligrafía y fue una falsificación hecha por el FBI y fue colocada en el carro de mi padre para que mi padre desconfiara de Juan Ángel Silen. Ahora, salió públicamente que eso es así. Mira, ese ejemplo le pasó a Rubén Berrío, le pasó a los compañeros de la dirección del PIB. En la época mía se decía que el líder tal se acostaba con la mujer del líder mascual o que le quitaba la esposa o que... Y era toda una trama de impacto a la lucha por la independencia para destrozar las relaciones entre líderes y por eso es que hoy tenemos esta historia de la dirección del PIB se ha ido un montón de compañeros que nunca debieron haberse ido y que siempre causaron algún tipo de trastorno al haberse ido. Y sobre esas relaciones entre los líderes yo también he dicho aquí que después y Adriana y mucha gente, ¿verdad? Yo creo que se puede estipular que la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Y quizás en todo el siglo XX don Pedro Albizu Campos es la figura máxima del independentismo. En la segunda mitad del siglo XX quizás para los pipiolos, ¿verdad? Es la figura y para algunas, ¿verdad? Para muchas otras personas viene siendo la figura de Rubén Berrío para otros y de forma idéntica ¿verdad? Le darían ese atributo a Juan Mari Brás. Ciertamente son dos grandes figuras. ¿Cómo era la relación entre ellos? A pesar de que fueron... Perdón, es que se enfrentan una vez se crea el PSP como partido y va a las elecciones se enfrentan en el 76 esas dos grandes figuras independentistas y luego en el 80 también de manera más indirecta. Pero, ¿cómo era esa relación? Jamás hubo una falta de respeto entre ellos. Rubén y Mari Brás fueron a la toma de posesión de Salvador Allende en Chile juntos. Rubén y Mari Brás fueron los únicos oradores en la concentración contra los gobernadores en el condado que movilizamos miles y miles y miles de puertorriqueños. Rubén y Mari Brás tenían una amistad profunda que tenían unas diferencias políticas las tuvieron pero nunca hubo una falta de respeto entre ellos. De hecho, en su lecho ya de enfermo mi padre recibía periódicamente las visitas de Rubén y tenían una amistad y una relación profunda. Que había unas diferencias las hubo pero nunca se faltaban el respeto nunca tenían un insulto del uno al otro ninguno ni de Rubén a Mari Brás ni de Mari Brás a Rubén. Te insisto antes de morir mi padre me dijo hay que reforzar el partido independentista que es lo que queda en este país porque si no reforzamos el partido independentista nuestra nacionalidad está en riesgo de desaparecer lo que queda para 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 afirmar la nacionalidad puertorriqueña y la posibilidad de una nación libre y soberana es el partido independentista por eso yo soy partícipe del esfuerzo que sea necesario para ayudar al PIB y para respaldarlo al punto que fui su candidato a senador en Mayagüez Aguadilla en las últimas elecciones y sigo estando apoyando a Rubén al partido y a todo mira te voy a decir algo si esto fuera a convertirse en un asunto de personalismo y de personalidades quien dijo que a mi me cae bien fulano o perencejo esto no es un asunto de amiguismo tu tienes una posición ideológica como la tengo yo yo soy independentista si voy a participar en unas elecciones voto por el PIB pero no solo voto llamo a toda mi familia a todos mis amigos a todo el que yo pueda convencer de que le dé el voto y el respaldo al partido independentista si yo no quisiera votar porque no creo en las elecciones pues no voto por el PIB porque no voto por nadie pero el independentista que vaya a participar del proceso electoral tiene que hacer el esfuerzo de entender que no es que Rubén le caiga bien o le caiga mal o que no es que Juan Dalmao me cae bien o me cae mal es que representan quien me puede convencer a mí que María de Lourdes no es una independentista bona fide que yo puedo tener alguna diferencia con ella quizás que no la tengo porque yo la vi en una entrevista en Teresur y estuve llorando desde que empezó a hablar hasta que terminó porque esa es una patriota además por eso y otra cosa que hemos hablado aquí si se dijera verdad cuando existía el PCP y existía la figura de Juan Mari Brás y entonces a lo mejor alguien de izquierda pero que a lo mejor se sintiera americano o lo que fuera tenía una disyuntiva tenía algo pero desde la desaparición del PCP hasta vamos a decir incluso hasta la aparición del PPT si queremos reconocer lo que sea pero ¿qué alternativa electoral política estaba más al izquierda que el PIP? mira yo le llamo indigestión ideológica hay unos compañeros que yo no quiero maltratar a nadie pero hay unos compañeros que provienen mucho del sindicalismo que plantean dentro del MIM que se puede votar por los populares porque las elecciones coloniales no tienen importancia y que tú puedes respaldar a Carmen Yulín o que puedes respaldar bueno ahí está Julio Muriente y ahí hay una serie de personas que aquel que fue presidente del colegio de abogados que dice que que eso es bobería que tú puedes votar por los populares yo los respeto porque son amigos y son compañeros y y no son no son Donald Trump ni son Rivera Chat este o sea yo no quiero que nadie hable mal de de los de los amigos y compañeros pero están equivocados y yo lo tengo que decir aquí o sea cómo tú vas a convencerme a mí de que tú vas a votar por el Partido Popular porque las elecciones no son importantes cuando el único partido que utiliza el proceso electoral para llevar el mensaje de la independencia nacional de Puerto Rico a mi pueblo es el PIB y si tú te vas a votar por Carmen Yulín o te vas a votar por la Lugar o te vas a votar por cualquier embeleco de eso bueno el PPT cuántos votos sacó ahora en las elecciones pasadas ellos se creen que pueden coger de tonto al país y entonces Bernabé dice que él es independentista pero su partido no por eso y ahí voy porque uno podría equivocarse a alguien quizá alguien más joven o algo y decir ah pero esto es similar al PSP pero es que el PSP siendo socialista nunca dejó de ser jamás jamás y esa era nuestra prioridad la independencia cometimos el error de competir electoralmente con el PIB porque en la colonia hay una sola organización que debe representar electoralmente al independentismo y y y podemos tener diez organizaciones cada podemos tener grupos sindicales pero en términos de la lucha por la independencia de Puerto Rico tenemos que coincidir todos en apoyar uno y otro esfuerzo si hay unos compañeros luchando contra las cenizas allá en 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 Peñuela pues ahí tenemos que participar todos si hay unos grupos luchando por por la salida de la marina de Vieques y de Culebra vamos a participar todos y si hay uno que va a ir a las elecciones que no vayan dos ni vayan tres vamos vamos conjuntamente que me cae mal Rubén a mí personalmente me cae muy bien porque yo tengo amistad con Rubén y con Juan y con María Lourdes y con Denismar que más que con nadie que estudiamos leyes juntos y son mis amigos pero si me cayera mal que no me caen eso no tiene nada que ver con mi ideología y yo tengo que respaldar porque si alguien ha luchado históricamente por la independencia es Rubén Berrío Martínez usted me puede decir a mí lo que usted quiera de Rubén pero no me puede decir que no es independentista eso no me lo puede decir porque mire que ha batallado por esta lucha y que yo lo conozco personalmente y es una persona de una integridad intachable en la lucha por la independencia de Puerto Rico y cree en ella que tengamos alguna diferencia táctica que yo no la tengo pero si alguien la tiene cállate la boca y apoya tú crees que yo voy a dedicar una energía mía a pelear contra un compañero o una compañera porque yo creo que debe de dar un paso en vez de salir cogiendo no es que cada cual haga lo que tenga que hacer pero nadie puede discutir la verticalidad ideológica de María de Lourdes de Juan Dalmao de Rubén Berrío de Denis Márquez y yo los apoyo 100% bueno yo usted nos estaba dando ejemplo y hablándonos de la represión política de la que sufrió el independentismo durante muchísimas décadas y todavía sufre un incidente muy doloroso para su familia fue el asesinato de su hermano Santiago Chagui María Pesquera usted recuerda vividamente cómo usted oyó esa noticia de ese incidente si como no yo yo era en ese momento candidato alcalde del Partido Socialista en el pueblo de Luquillo y dos días antes habían arrestado a varios miembros del Partido Socialista con un con un camión lleno de explosivos en la casa del presidente del PSP en Luquillo y dos días después secuestran a mi hermano y lo asesinan el día de mi cumpleaños apareció el cadáver cuando el día que yo cumplí 21 años y su hermano 23 tenía 23 tenía y desde que eso sucedió de esa manera yo sabía que era una actividad organizada por la inteligencia norteamericana porque como va a coincidir que tú arrestas a un grupo de miembros del Partido Socialista en el municipio donde yo era candidato alcalde y dos días después aparece el cadáver de mi hermano el día de mi cumpleaños que yo cumplo 21 años en ese momento candidato alcalde de ese municipio de Luquillo desde el primer momento supe que eso era una actividad organizada y programada por la inteligencia norteamericana después de eso yo participé directamente en la investigación cuando finalmente logramos que Rafael Hernández Colón ordenara después de mucha presión política ordenara la reinvestigación del asesinato de Chagui que Héctor Rivera Cruz era el secretario de justicia y nombró a Crisanta Rodríguez que era su ayudante especial en la secretaría de justicia y Crisanta dirigió una reinvestigación del asesinato de Chagui y lo primero que hizo fue que me llamó y yo participé con ella en toda la investigación y hasta que ella concluyó que el que acusaron de matar a Chagui que era Henry Coira Story que era un loquito no pudo haber asesinado a Chagui solo y le dimos toda la información le dimos declaraciones juradas de testigos que vieron cuando secuestraron a Chagui en el Berger King de Coupey en un Cadillac blanco le cogieron el número de la tablilla la persona que hizo la declaración jurada se la llevé yo a Crisanta y cuando ellos investigaron Crisanta me llamó y me dijo ese Cadillac blanco es propiedad de Renato Verdut y su hermano que son cubanos vinculados a la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos y quien traspasa el título del Cadillac blanco que secuestra a Chagui en el Berger King de Coupey el notario se llama Benifranqui Cerezo que eso fue el el 24 que lo secuestra el 24 de marzo y el día 25 abandonaron el cadáver en Cagua y a las 9 y media de la mañana Benifranqui estaba notarizando el traslado del del vehículo Cadillac blanco que era de Renato Verdut y lo trasladó a otra persona la titularidad y Crisanta me lo trajo y me lo enseñó confirmando nuestra versión de que Renato y Alberto Verdut que son dos hermanos cubanos anticastristas militantes que trabajaron para la CIA fueron los que secuestraron a Chagui y lo mataron y hasta el momento quedaron impunes Héctor Rivera Cruz me llamó a su oficina de secretario de justicia posterior a que Crisanta rindiera su informe que yo viviré eternamente agradecido de Crisanta porque de verdad que hizo una investigación exquisita seria y no le tembló el pulso para concluir que el acusado no pudo haber participado solo en el asesinato de mi hermano había que tener pantalones para hacer lo que ella hizo entonces Héctor Rivera Cruz me llamó a su oficina y yo fui le digo dígame que le puedo servir y me dijo yo quiero que tú le digas a tu padre que mientras los federales tengan la mano metida en el asunto del asesinato de tu hermano yo tengo las manos atadas y no puedo hacer nada y ese fue el mensaje que le envió a mi papá a través de mí Héctor Rivera Cruz como secretario de justicia porque Crisanta concluyó que los federales fueron los que mataron a Chagui y él se lo mandó a decir a Juan Maribra como un acto de ejercicio de conciencia pero claro hasta ahí y no hizo nada más licenciado el independentismo y Puerto Rico ¿verdad? sintieron mucho ese evento evidentemente no como lo sintió su familia pero la reacción de su padre quizás fue una políticamente fue una de las cosas más grandes que uno pueda haber visto jamás y me refiero al hecho de que él públicamente y casi de inmediato y me corrige pidió que no hubiera actos de venganza de venganza la venganza no cabe en corazones tan profundamente heridos dijo en la tumba de mi hermano un sentimiento tan mezquino y banal como la venganza no cabe en los verdaderos corazones de los revolucionarios y ese ejemplo que no tiene barangón en la historia de Puerto Rico porque ni siquiera Albizu Campos ni siquiera Betance ni siquiera Hostos tuvieron la realidad de que le asesinaran a un hijo y Juan Maribrá se elevó en ese momento como un hombre de nación como un hombre de patria y superó el dolor de que le asesinaran a su hijo llamando al país a que no cayeran en la provocación que pretendía la inteligencia americana que en aquel momento igual que pretenden hoy con Venezuela igual que pretenden hoy con Irán igual que pretenden los americanos en todas las guerras en que se han metido lo que proponían con aquel asesinato de mi hermano era que nosotros nos levantáramos a pelear contra ellos para aniquilarnos y Juan Maribrá tuvo la la inteligencia la brillantez y además el sentido patriótico tan inmenso de que llamó a que no no vengáramos esa muerte y creo que fue una de sus grandes aportaciones a la nación puertorriqueña bueno ya culminando quería ya que los verdad lo tenemos aquí como hijo de Maribrá también nos gustaría que nos dijera un poco cómo era esa parte de verdad de don Juan Maribrá dado que yo supongo que una persona tan trabajadora tan activa política y profesionalmente pues debía ser complicado también balancear una familia me gustaría saber cómo era esa relación con su padre y cómo fue él como padre mira yo no creo haber admirado a un ser humano más que a mi papá desde que yo tengo uso de razón me parece que he sido el ser humano que más veces lo he escuchado hablar porque no sólo en los mítines que no faltaba yo a uno y no sólo en las actividades públicas sino en mi casa jugando dominó con Francisco Manrique Cabrera con Pedro Baigés con Lorenzo Piñeiro Rivera que era legislador del PIB con sus mejores amigos yo no no los soltaba ni un minuto y yo era quien les servía y quien los atendía solamente para escuchar la conversación entre esa gente con César Andreu Iglesia con Norman Pietri con con gente de de esa calidad patriótica tan grande yo la admiración que que siento por mi padre es desde que desde que lo conocí sin embargo hay una realidad de que la relación padre-hijo pues pues tiene sus sus detalles este fuera de los asuntos políticos te voy a hacer un pequeño cuento yo soy piloto profesional y trabajé muchos años como piloto de líneas aéreas antes de ser abogado porque mi hermano Chagui lo asesinaron y lo secuestraron el día que se que llegó a Puerto Rico graduado de piloto comercial y yo juré en la tumba cuando lo entrejé que me iba a ser piloto igual que él porque él siempre quiso ser piloto para estar disponible para asistir a mi padre en cualquier asunto que tuviera que salir de Puerto Rico y cumpliendo su objetivo cuando lo enterramos en el viejo San Juan yo le juré en su tumba que me iba a ser piloto igual que él y así lo hice un día salí en un avioncito que Menudo hizo una película que se llamaba Vamos a Volar en un avioncito de tela que trajeron a Puerto Rico para hacer la película de Menudo y un íntimo amigo mío piloto le pagaban un dinero por llevarlo a Estados Unidos y yo presentado y solidario con mi amigo le digo yo te acompaño es un avión de un motor pequeñito que tú vas con la cabeza por fuera de tela y la hélice de madera y había que llevarlo de San Juan a Fort Lawrence en Florida que eso es casi un suicidio y yo me monté con mi amigo y me fui a llevarlo cuando llegamos a Florida el FBI me estaba buscando y cuando llamamos por un jadiecito que tenía el avión que casi no se escuchaba y nos reportamos para tejizar en Fort Lawrence el de la toje de control nos dio la instrucción estricta de que tan pronto tocáramos nos reportáramos a los agentes del FBI que nos estaban esperando y para sorpresa mira cuando cuando llegaron los agentes era que Juan Mario había formado un clase lío cuando se enteró que yo cometí esa imprudencia de irme para Florida en un avión de tela y al monjeguero tan grande que hasta el FBI tuvo que intervenir para decirme llama a tu padre en este momento que está desesperado por saber donde tú andas esa era la relación con mi papá la salen total bueno yo creo que para ir concluyendo con la entrevista cuál cuál considera que es el legado o la aportación más grande de su padre no tan solo al independentismo en Puerto Rico sino a todo el pueblo de Puerto Rico yo defino a mi padre como un fundador y en términos políticos me parece que su aportación más importante es haberle dado continuidad al desarrollo de nuestra lucha desde Betance Hostos y Albizu y don Gilberto Concepción de Gracia que él junto a otros líderes como Rubén le pudieron dar continuidad a esa lucha histórica de esos grandes líderes puertorriqueños fuera de esa apreciación política creo que su aportación más importante ha sido que era un fundador fundó Claridad que lleva 60 años publicándose fundó el movimiento pro independencia fundó la misión de Puerto Rico en La Habana que está allí todavía y que hoy lleva su nombre fundó la escuela de derechos Eugenio María de Hostos de Mayagüez que no fundó la librería Puerto Rico el sello de disco disco libre que grababa al topo a Joy Brown a todos los artistas puertorriqueños no no estoy mencionando ni una quinta parte de todas las cosas que fundó fundó la CAPI fundó este grito de la patria se pasó la vida fundando cosas para la nación puertorriqueña hablar de las de la renuncia a la ciudadanía la renuncia a la ciudadanía como creando jurisprudencia no como litigante sino como demandando demandado como acusado Mariburá versus Casaña Mariburá derogó varias leyes inconstitucionales con su acción de desobediencia civil en realidad este es un es una aportación invaluable y murió con tres mil pesos en el banco esa era su capital no tenía nada que no fuera de la lucha de la patria y nunca jamás tuvo un beneficio personal de nada que tuviera que ver con la política puertorriqueña todo lo que hizo fue dar y eso al igual que Rubén Berrío y otros grandes líderes de nuestra lucha como don Gilberto eso es lo que odian los que no nos quieren reconocer como dirigentes alegando estupideces personales yo conozco a Rubén igual que Mariburá Rubén no ha hecho capital en su vida por estar todo su talento dedicado a la lucha por la independencia nacional de esta tierra pues yo quiero agradecerle muchísimo que haya estado aquí con nosotros nosotros primero quiero invitar a la gente a que lean los libros que mencioné al principio hablan sobre Juan Mariburá que nos lo hizo llegar Marimar y Narváez luego de estar aquí en nuestro programa también Memorias de un Ciudadano que conozcan la figura de don Juan Mariburá yo sé que en mi casa mientras yo crecía mi viejo y mi familia siempre fuimos pipiolos y la admiración que sentíamos hacia Mariburá porque se sentía yo era un niño hacia Juan Mariburá nunca cedió en lo más mínimo mi papá todavía al día de hoy me dice que que él se arrepiente de una vez que vio a Mariburá creo que comiendo o algo y tuvo la intención de ir a pagarle la comida pagarle un trago algo y que creo que por la razón que fuera no lo hice hasta el día de hoy me lo recuerda que se arrepiente para mí este este es una conversación que yo siempre había querido tener porque admiro muchísimo la figura de Juan Mariburá y creo que a veces se utilizan incorrectamente se parten de premisas equivocadas y se utilizan fundamentos trillados basados en la gran obra que ha hecho gente antes que nosotros particularmente este patriota y gente que lo siguió y que no corresponden con la realidad de lo que yo he podido leer y ahora que estoy más cerca de líderes del PIB conocer y escucharle a esos propios líderes sobre otros independentistas que aunque no han militado en el PIB han aportado muchísimo así que y nadie quizás más que don Juan Mariburá así que le queremos agradecer un montón que haya estado aquí con nosotros para hablarle a ustedes también muchas gracias ambos compañeros un honor para nosotros y que aprendamos también de la figura de Juan Mariburá a emular ese desprendimiento por cosas quizás banales y verdad y emular también el compromiso que tenía y la solidaridad y los esfuerzos que hizo todos para para hacer una mejor nación para hacer un pueblo más justo y por supuesto pues independiente también para despedirlo a ustedes les pido que me escuchen un segundo doña Piri Fernández de Luis escribió un juramento a la bandera puertorriqueña que yo me he impuesto la tarea de darlo a conocer en Puerto Rico ella me escogió cuando yo tenía 13 años en la plaza de la revolución en Lares en el centenario 1968 de la revolución de Lares y me puso a recitar este himno prometo solemnemente ante Dios las mujeres y los hombres ser fiel a la bandera puertorriqueña y a los valores de la puertorriqueñidad que ella representa sé que la patria es valor y sacrificio altar y no pedestal y por ello me comprometo a luchar con entusiasmo y energía con espíritu de dación para que ella mi bandera flote libre y sola en los corazones de aquellos que somos la esperanza de esta tierra para gloria de la patria que viva puerto rico libre que viva eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa agradecemos nuevamente al licenciado Juan Raúl Marí Pesquera por estar con nosotros recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y youtube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico hasta la próxima